Una historia Vas a ver la vida real Vas a ver la vida real Mira bien quien esta Tocando tu puerta Igual que ayer Pero ya no lo puedes ver Mira bien sigue ahí Hablando contigo Mientras duermes Y ya no lo puedes escuchar Mira bien siempre estas Tocando tu puerta Igual que ayer Pero ya no lo sientes mas Mira bien sigue ahí Hablando contigo Mientras duermes Y su voz la puedes escuchar He mentido He pecado igual que tu He brindado mi sonrisa He sido cel de lujo Destino de oscuridad En mi interior Me he dejado llevar también De la pasión Y se murió el amor Tengo una mala historia como tu Y también cargue mi cruz He visto He visto morir una flor El único color Que no creo verla mas Y si el cielo se nubla Y ya no te veo El perfume de tu ropa interior Queda conmigo Y si el tiempo se frisa Y yo me pongo viejo Tu foto quedara Bajo mi almohada No se si llegara Alguien que te suplante Aun despues de morir Y si mi alma Y si mi alma vuela alto Más allá Solo pido a Dios Seguir cuidando de ti Y se murió el amor Tengo una mala historia como tu Y también cargue mi cruz He visto morir una flor Del único color Que no creo verla mas Y se murió el amor Tengo una mala historia como tu Y también cargue mi cruz He visto morir una flor Del único color Que no creo verla mas Y también cargue mi cruz